A los ganadores de esta regata 2011 aquí en el río de San Cronimito que si ya puedo repetir las categorías, la categoría inflable ya salió desde las 11 de la mañana posteriormente la de la río de kayak que ya viene en el río pero ahí para todos los amigos tomen el dato, estén atentos, presentes ahí ver como arriba la primer lancha, el primer kayak aquí hacia la meta que estaremos recibiéndolos y por supuesto el patronato de esta super regata de darles y explicarles a detalle como se ha creado el descenso de rápidos aquí en San Cronimito así que vamos a disfrutar de la música del grupo creación, adelante, vámonos con la música y dónde están las muchachas guapas muchacha porque no puedes con esa mugura de agua muchacha porque no puedes con esa mugura de agua muchacha porque no puedes con esa mugura de agua muchacha porque no puedes con esa mugura de agua muchacha porque no puedes con esa mugura de agua muchacha porque no puedes con esa mugura de agua muchacha porque no puedes con esa mugura de agua muchacha porque no puedes con esa mugura de agua muchacha porque no puedes con esa mugura de agua muchacha porque no puedes con esa mugura de agua Que esto se está poniendo bueno ya De la creación de guerrero Mucha gente se rompeó como curita de barra Mucha gente se rompeó como curita de barra Justo que lo rompeó porque no existe mal Y es que no puedo, no puedo 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 Y es que no puedo, no puedo, no puedo Y es que no puedo, no puedo Y es que no puedo, no puedo, no puedo Y es que no puedo, no puedo, no puedo Y es que no puedo, no puedo Y es que no puedo, no puedo, no puedo Y es que no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo Y es que no puedo, no puedo Y es que no puedo, no puedo, no puedo, no puedo Y es que no puedo, no puedo, no puedo, no puedo Y es que no puedo, no puedo, no puedo, no puedo y ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Y a ver todos a bailar! ¡Voy! ¡A ver quién es la primera frase que baila! ¡Tamarito! ¡Tamarito! ¡Les doy tres! ¡λιスト! ¡Tamarito! ¡Y dos, dos, tres! ¡Le doy tres! ¡No! ¡¡Y dos, cuatro! ¡Y dos, cuatro! Para Acapulco Guerrero Para Acapulco Guerrero Para Acapulco Guerrero